Bueno, vamos nosotros ahora con más información y esto que tiene que ver con lo que se está celebrando hoy, o sea, no se está celebrando, lo que se registra el día de hoy. Es un año disiesto, ocurre cada cuatro años. ¿Cómo es esto? ¿Por qué tenemos que cada cuatro años agregarle un día más al mes de febrero? ¿Cómo se explica? Y aquí vamos a tener un informe completo, una persona, ¿verdad?, que nos explica más detalles de cuándo aparece esto, por qué, y sobre todo, atención, se dan una gran cantidad de nacimientos en el año disiesto, o sea, los 29 de febrero se dan una gran cantidad de nacimientos. Obviamente lo registran con un día anterior, no lo registran el 28, ¿verdad?, porque si no, te vas a celebrar cada cuatro años. Igual cuentan sus experiencias, nacieron varios chicos en el día de hoy, y los padres hablan un poco de cuál es su visión de esta particularidad del día en que nacieron sus bebés. Vamos a escucharlos. Ahora mejor ya. ¿Ya mejor? Sí. ¿Qué hora aproximadamente nació? En las cinco. ¿Nací? Sí. ¿Qué fue, varón? Varón. Diego Nicolás se llama. Y bueno, vamos a hacerle el 28 a la noche o a primero de marzo, pero algo tenemos que hacer. O si no, cuatro años recién. Sí, mi primer bebé. Gracias a Dios, leo todo bien. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo tomaron que haya nacido un 29 de febrero? Y sin palabras, sin palabras realmente. Y de cualquier forma, vamos a festejar doble, sí o sí. Bueno, y usted se preguntará, ¿por qué lo del año bisiesto? Vamos a hacerlo en términos muy simples. Usted sabe que los 365 días son el tiempo que le lleva a la Tierra a dar el giro completo alrededor del Sol, lo que producen las estaciones. Pero no se producen 365 días exactos. Son 365 días, unas pocas horas y unos pocos minutos. Cada cuatro años, si vos sumás todas esas horas y minutos, te dan un día más. Entonces, para poder ajustar esto, para evitar que nos vayamos atrasando en nuestra medición del tiempo con lo que es el ciclo natural de la vuelta completa en torno al Sol, le vamos agregando ese año bisiesto. Así de simple, para no desajustarnos con la Tierra que gira alrededor del Sol.